Voy a ayudar con el kit de adorno de piezas de rompecabezas. Se incluye tres hojas de piezas de rompecabezas verdes, gemas rojas, un lazo rojo, una cuerda roja y una pieza verde de espuma. Despegue la tira adhesiva de las piezas del rompecabezas y coloque la cuerda roja debajo de la pieza en la parte superior. Comenzando desde la parte inferior, es semblar las piezas subiendo. Usar las piezas restantes como mejor le parezca. Colocar las gemas al azar. Usando pegamento para pegar el lazo en la parte superior. Usando pegamento para pegar el lazo en la parte superior. Para terminar, agrega una foto que te guste. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!